Tengo mucho material fotográfico, así que, bueno, espero que les sea de utilidad. Un segundito que acomodo aquí esto. Bien. Perfecto. Ustedes verán un pequeño ícono en el Zoom para preguntas, así que a medida que surjan dudas pueden escribirlas ahí, así que al final de la presentación yo las leo y trataré de responder todo lo posible. Bien. Rodedores sinantrópicos. Ustedes saben que cuando hablamos de plagas sinantrópicas nos referimos a especies que realizan sus hábitos y su ciclo de vida en entornos y actividades humanas. Eso significa sinantrópico. Y cuando hablamos específicamente de roedores nos concentramos en tres especies. Entonces, dos especies de rata y una especie de lo que se conoce como ratón o laucha, dependiendo del país, tiene una denominación diferente. Pero básicamente estamos hablando de dos especies pertenecientes al género ratus. Ratus ratus, o también conocida como rata de los tejados y rata noruega o rata de alcantarilla, también conocida con el nombre científico de ratus norvejicus. Cuando hablamos de ratón nos referimos específicamente a mus musculus o mus domesticus, que es la misma especie, denominada de dos maneras diferentes. Y las podemos diferenciar por algunos aspectos morfológicos. Que es importante hacer esa distinción, porque si nosotros podemos identificar a esa especie puntual, según estas características que les voy a describir, nos va después brindar información respecto a hábitos que tienen. Y esa información nos permite eficientizar, por ejemplo, la colocación de un cebo, en función de las zonas donde más frecuentemente recorran este tipo de especie. O también nos puede dar información vinculada a capacidad reproductiva, o nos puede dar información vinculada a gustos, a palatabilidades, en el caso de que queramos armar algún cebo para captura del roedor vivo. Por ejemplo, para someterlo a un estudio y evaluar así presencia de algunas enfermedades o no. Y básicamente, ¿cómo diferenciamos a cada una de estas especies? Las dos especies de ratas tienen la principal diferencia en cuanto a la longitud de la cola. Cuando hablamos de ratus ratus, nos referimos a una especie de roedor que tiene una cola larga, relativamente más fina. Y es larga al punto tal que la longitud de esa cola es más larga que la sumatoria de la longitud del cuerpo y de la cabeza. También se caracteriza por tener el morro, la punta de la nariz punteaguda, mientras que rata noruega o ratus norvejicus tiene la cola un poco más gruesa y es más corta que la sumatoria del cuerpo y la cabeza. Tiende, en líneas generales, en ser un poco más robusta, más grandota. El morro suele terminar en forma roma, no puntiaguda. Y si observamos en detalle, las orejas y los ojos son un poco más pequeños. Principalmente nos vamos a dar cuenta por la diferencia en la longitud de cola. Si bien hay también diferencia en cuanto a la coloración del pelaje, de hecho, vulgarmente las podemos encontrar como rata negra y rata gris, el pelaje es algo que puede variar mucho dentro de la especie, por ende no es una característica como para tomarlo desde un punto de vista descriptivo. En cuanto al ratón, es más fácil de diferenciar, primero porque tiene un tamaño significativamente más pequeño y además tiene orejas más grandes y redondeadas, bien característico del ratón y ojos bien pequeños. Otra característica, como para no confundírsela con una rata joven, el ratón tiene patas cortas, patas chicas, mientras que la rata siempre es patona. Tiene las patas, sobre todo patas traseras, bastante más grandes que un roedor del género mousse. Acá vemos las especies, fíjense en la longitud de la cola, justo la foto está cortada, pero el grosor de la cola se ve muy bien, el aspecto más robusto en líneas generales de la rata gris o ratus norvegicus, y ratus ratus tiene la cola más finita y larga. Esta característica de la cola larga y finita también le sirve como, no es un órgano prensil propiamente dicho, pero le sirve como un punto de apoyo, un punto de apoyo para poder, un segundito, un segundito que tengo, un segundito y estoy con ustedes. Disculpen, tuve un inconveniente acá. Ahora sí, disculpen, un inconveniente en la conexión. Les mencionaba, entonces, hay una diferencia en cuanto a morfología que nos permite diferenciarlo, y también la podemos ver un poco en cuanto a esa robustez del cuerpo. La rata gris o rata de alcantarilla tiende a ser más robusta, pero a veces ese aspecto de más robusto o menos robusto también está asociado a la capacidad o la disponibilidad de alimento que tiene durante su crecimiento y desarrollo. Bien, sigamos. La cola larga de ratus ratus le decía que no es un órgano prensil, pero sirve como punto de apoyo. Ratus ratus tiende a generar sus nidos en zonas altas. Es muy común encontrar nidos de ratus ratus, por ejemplo, sobre árboles. Y pueden ingresar de las zonas altas a los hogares o a las industrias a través de aberturas en zonas altas también. Lugares donde principalmente van a buscar alimentos. Cuando tenemos una infestación de rata de los tejados, los primeros lugares donde van a explorar y buscar alimentos son en zonas altas. Cuando no hay alimento en zonas altas, tienden a bajar a zonas bajas para explorar y buscar alimento. En el caso de ratus norvegecus, normalmente no empieza explorando zonas altas. Va a buscar solo en zonas bajas. Y rara vez puede trepar a explorar zonas altas en busca de alimento. Esto es clave para colocar de manera más efectiva los cebos. Cuando estamos haciendo un plan de manejo con una aplicación de raticida, es importante contemplar qué especie tenemos para saber cuál va a ser la primera zona a explorar. Y esta capacidad de trepar, que se destaca en las tres especies, en ratones y en las dos especies de ratas. Todas son buenas trepadoras, pero particularmente ratus ratus la tiene bien desarrollada. Y puede prácticamente trepar por superficie literalmente casi lisas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ellos y por qué hace este tipo de acción. Ratones tienen el cuerpo más pequeño, orejas bien redondeadas, como les mencionaba. Tienden todos a tener un requerimiento hídrico. Necesitan agua para poder hidratarse. Agua que la pueden tener de fuentes de agua o directamente de alimentos. En el caso del ratón, la demanda de agua suele ser un poco más grande que la demanda de las ratas. Y pueden generar, a diferencia de las anteriores, nidos en lugares muy pequeños con mínima estructura de refugio. Un ratón puede hacer un nido en donde puede aparecer una hembra con su progenie. En un ámbito donde se acumula cartón, papeles, generando una estructura realmente no de mucha protección. Como si por ahí podemos encontrar, en el caso de Ratus norvegecus, que las madrigueras las van a realizar bajo tierra. Si bien trepan, también tienen otras cualidades que les permiten atravesar diferentes obstáculos. Como por ejemplo, tienen una gran capacidad de nado y tienen una gran capacidad de aguantar mucho tiempo la respiración bajo el agua. Entonces también pueden, de alguna manera, pusear. Esa capacidad les permite atravesar zonas anegadas y zonas como alcantarillas, o incluso aparecer a través de desagües como ninodoros. En donde no hay zonas con aire, pero pueden atravesar todas esas cañerías y salir por estos lugares. Todas tienen una gran capacidad reproductiva. Acá se las resumo en este breve cuadro. En donde podemos observar que los tiempos de gestación aproximadamente rondan entre los 20 y los 30 días. Podemos decir que está cerca de mes, un poquito menos de un mes. Y que el número de cría también va variando en función de la especie. Y que los que tienen mayor número de cría compensan ese mayor número de cría con un menor número de camadas y viceversa. Esto, a modo de resumen, podemos llegar a la conclusión de que dan mucha descendencia en poco tiempo. Porque esto es la capacidad reproductiva de una sola hembra. Si contemplamos que viven en clanes en donde hay un macho dominante y 3, 4 o hasta 5 hembras gestantes. Por madriguera hay mucha capacidad de generar descendencia rápidamente. El macho dominante es el único que se reproduce en ese clan. Y contaminan mucho a los roedores. Hay un trabajo muy interesante de Pollack a fines de los 70. En donde cuantificó cuál es la capacidad de contaminación de una sola rata. Y estableció que una sola rata puede generar 25.000 puntos de excreta. 25.000 fecas, lo que se conoce como fecas, 5 litros y medio de orina y un millón de pelos. Todo eso son puntos de contaminación que contienen un montón de microorganismos e incluso pueden contener ectoparásitos y generar así propagación de enfermedades. Pensemos en un lugar donde se producen alimentos. Todos estos 25.000 fecas, estos 5 litros y medio de orina y este millón de pelos son focos de contaminación. Entonces, ¿qué problemas pueden ocasionar los roedores? Básicamente se alimentan de materia prima, consumen alimentos, contaminan alimentos. Ya vimos la capacidad que tienen para contaminar. Pueden dañar estructuras mediante la acción de roer. Son roedores. Vamos a ver ahora en detalle, pero el hecho de que sean roedores significa que les crecen constantemente los incisivos. Y que tienen una necesidad de gastar esos incisivos para poder subsistir. Y roen para gastar estos incisivos en diferentes tipos de superficies, desde sacos y así también acceden a alimentos hasta estructuras más rígidas como pueden ser estructuras de madera, metales, plásticos e incluso cables. Ocasionando con ello problemas, por ejemplo, en instalaciones eléctricas. A men de que transmiten enfermedades. Transmiten enfermedades que podemos agruparlas. En enfermedades transmitidas por microorganismos como bacterias, donde se destacan entre ellas la leptospirosis, la peste bubónica, que diezmó la población de Europa en el siglo XIV. Y la transmitían a través de las pulgas, claro. La virosis, diferentes virosis, entre ellos el virus antivirus, la enfermedad antivirus, que la pueden transmitir algunos roedores silvestres y también ratas de las especies que estamos viendo aquí. Hay diferentes tipos de antivirus. La fiebre hemorrágica argentina, enfermedades producidas por hongos como dermatofitosis o parasitosis como la triquinosis, que incluso se puede trasladar, es una enfermedad producida por nemátodos, que se puede trasladar del roedor hacia el cerdo. Y después, si no se tiene un buen proceso de chacinado, se puede pasar esos quistes de nemátodos hacia productos elaborados como chorizos o similares. Y de repente aparecen un montón, un montón de enfermedades vinculadas a la presencia de roedores. A eso le sumamos el impacto que tienen los roedores en sobre determinadas actividades, que tienen un impacto negativo en cuanto al estatus de un lugar. Un lugar con la presencia de roedores le baja la calidad porque uno inmediatamente lo asocia a un estado de desalubridad inaceptable. Al punto tal que puede, en consecuencia de la aparición de roedores y la difusión de ese tipo de imágenes, los locares ser clausurados. También les voy a mostrar algunos ejemplos de estas situaciones. Y hasta ahora vimos algunas características morfológicas si encontramos el individuo. Pero no siempre encontramos al individuo, porque las ratas tienden a tener un comportamiento bastante nocturno, a estar asociados sus movimientos a los momentos en donde hay menos movimientos humanos, a tener un movimiento sigiloso. Entonces aparecen junto con ellas las señales de presencia, que otras cosas nos indican de que hay roedores en el ambiente. Y una de las principales señales de presencia de los roedores son las heces, las deyecciones, las fecas que encontramos. Las fecas tienen una morfología también, que la podemos vincular a la presencia de una especie o de la otra. Cuando hablamos de rata noruega, de ratus norvejicus, nos referimos a una feca aproximadamente del tamaño de un grano de trigo con las puntas redondeadas. En el caso de rata de los tejados, de ratus ratus, nos referimos a una feca del mismo tamaño de un grano del trigo, pero con las puntas puntiagudas. Y en el caso de deyecciones o fecas de ratón, nos referimos específicamente a una feca pequeña, del tamaño de un grano de arroz, y con las puntas puntiagudas también. Fíjense que les coloco unas imágenes de referencia que están en negro, y no hablo del color, porque el color depende del alimento, y se tiñe fácilmente con el alimento, por suerte, porque eso nos permite también evidenciar el consumo de determinados raticidas. Cada fabricante le coloca un color característico a la marca comercial que vende de raticida, y eso nos va a permitir también saber cuál es el raticida más consumido, de mayor consumo en ese ámbito que estoy explorando, si hubo o no consumo, en función de cómo están teñidas las deyecciones. Y si analizamos también las deyecciones, nos puede ofrecer más información, además de la especie, sino también información vinculada al tiempo que estuvo en ese lugar. Si nosotros analizamos en lupa esas deyecciones, y encontramos una superficie seca, una zona interna hueca, con presencia de algún otro tipo de insectos, como pueden ser derméstidos, o alguna especie de coleópteros, o larvas incluso, vamos a evidenciar un paso del tiempo. Entonces nos va a estar indicando de que en esa zona no fue colocada esa feca recientemente, que por lo menos ha pasado un tiempo determinado. Y las fecas normalmente tenemos como dos lugares. Los roedores tienen muy mala visión, la visión de los roedores es mala, y complementan esa visión mala con varios sentidos, entre ellos el olfato. El olfato les permite comunicarse, y se comunican mucho a través de olores que liberan y que dejan en sus deyecciones. Entonces muchas veces los roedores hacen sus deyecciones, ya sean fecas u orina, para marcar alguna señal de algo, y al mismo tiempo también, sobre todas las especies del género ratus, destinan una zona para la deyección. Una cosa es para la comunicación, y otra cosa es para las excretas. Dejan una zona para excretas. En el caso del ratón, tiende mucho más a ir liberando excretas a medida que se desplaza. Es muy común ver en ratón excretas completamente repartidas, y en el caso de las ratas, las encontramos como más focalizadas. Ya sea porque marcan a una señal de comunicación, o porque hay una zona destinada para la colocación de estas excretas. Acá vemos, por ejemplo, en un molino harinero, cómo se ven las deyecciones de fecas de ratas, entre medio de restos de harina. Zonas en el techo, obviamente ratus ratus, en donde se concentra orina. Orina, y hay también fecas ahí adentro. Y se ve, incluso, en el entretecho, cómo va percolando esa cantidad de eyecciones. Eso le está indicando también que hay una zona, que hay presencia de roedores en ese entretecho, y le genera una comunicación entre los individuos de estas especies. Los roedores hacen madrigueras, cuando hablamos de rata de alcantarilla, en el suelo, que normalmente tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Puede estar interconectadas algunas madrigueras, puede tener más de un orificio de salida. Y tiende, estamos hablando de características generales, después puede haber muchas excepciones dentro de estas generalidades, pero tiende a generar estos agujeros, estos huecos, en zonas protegidas por alguna raíz, alguna piedra, alguna roca, algún cordón, alguna estructura que le dé un poco más de rigidez. Aunque cuando el nivel poblacional es muy alto, empezamos a ver madriguera en cualquier lugar, sin preferencia alguna. Otras señales de presencia son el material roído, como vemos en este caso, este envoltorio de pan y este pan que fue roído por un roedor, o huellas, huellas que vamos a ver, la marca de las patas e incluso de la cola arrastrándose. Cuando observamos madrigueras, es importante ver el estado del ingreso de esas madrigueras. Una madriguera puede estar activa o inactiva, porque puede ser una madriguera vieja, que no tenga movimiento de roedor en ese entorno. Si una madriguera no está activa, vamos a ver restos de material vegetal obstruyéndola. Una madriguera activa va a estar limpia en la entrada, por esa acción constante de entrada y salida del roedor. Siempre decimos lo mismo, una forma fácil de poder evidenciar la presencia o no de roedores en una sospecha de una madriguera, para saber si está activa o no, es colocar un bollo de papel y regresar al día siguiente. Si ese bollo de papel es removido, hay actividad de roedores. Acá vemos más entradas de madrigueras. Dijimos que forman clanes, tienen un rango jerárquico bien establecido, donde hay un macho dominante y de dos a cinco hembras. Y también hay machos subordinados y juveniles. Los machos subordinados son no reproductivos, y los juveniles tampoco están en edad reproductiva, no van a copular con esas hembras. Y el macho dominante es quien copula con esas hembras y dan esa descendencia. Son muy territoriales. Puede pasar, pero es muy extraño que convivan ambas especies de ratus. Ratus norvigecus con ratus ratus, o ratas con ratones. Normalmente una desplaza a la otra. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, yo he visto ambas... Sí, puede pasar. Todo esto que vemos de descripción, cuando las poblaciones son muy altas, empiezan a aparecer excepciones a la regla. El rango jerárquico es bien definido. El macho dominante es quien va a ir a buscar el alimento. Los roedores tienen un comportamiento conocido como neofobia. Les da fobia todo lo nuevo. No les gusta salir a explorar en demasía. O sea, quien va a buscar alimento es el macho dominante. Cuando encuentra una fuente de alimento, libera olores y señales que le indican al resto de los individuos de esa madriguera de que hay una fuente de alimento. Entonces los individuos se mueven de la madriguera a la fuente de alimento y viceversa. Siempre hasta incluso por el mismo camino. Ese es uno de los motivos por el cual se ven los famosos senderos. Sobre todo cuando el césped está relativamente alto, podemos ver los caminitos por el cual se desplazan los roedores. Dijimos que son territoriales. Normalmente el macho es desafiado en un momento por algún juvenil que llega a la etapa adulta o un macho subordinado que lo desafía. En el momento en que se enfrentan, realizan unas peleas donde se muerden, se lastiman. Se puede notar en estos casos la bolsa escrotal súper agrandada, llena de testosterona. En donde de este resultado de esta pelea va a haber un perdedor y un ganador. El ganador se queda con ese rango jerárquico dominante y el perdedor es expulsado de esa camada, de esa colonia. Ahora se va hacia otro lugar a desafiar a otro macho o a morir en solitario. Y producto de este tipo de enfrentamientos, que es habitual de verlo, sobre todo cuando hay altas infestaciones de roedores, podemos también encontrar este tipo de machos, llamémosle macho alfa, con heridas de guerra. No sabemos si este fue victorioso o fue derrotado en su enfrentamiento, pero quedan significativamente lastimados. Este es un perfil en donde se puede ver el corte de una madriguera tipo. Las hembras cuidan a las crías, son mamíferos, durante un periodo de tiempo, en donde se sienten muy amenazadas. Puede haber algún rasgo de comportamiento de canibalismo también, no es tan extraño de esto. Y las madrigueras pueden estar o no conectadas con otras zonas de escape. Por eso es tan importante hacer un buen control de roedores dentro de la madriguera sin liberar humos o gases y desconocer dónde está yendo ese humo o gas. Porque si de repente estamos aplicando un gas o un humo en una madriguera y no sabemos dónde está la salida, puede generar esto un problema de contaminación en otra zona. Acá vemos nidos de ratus ratus, zonas de ingresos de ratus ratus, que obviamente tienen que ser reparadas. Todo lo que tenga que ver con cerramiento y exclusión es clave para evitar el reingreso de los roedores a la zona problema. Y hablamos de las patas. Las patas van a generar huellas y dentro de las patas hay algo característico que son las almohadillas plantares, que son esas especies de protuberancias que tienen en las patas que junto con esas uñas gruesas y la cola les permite trepar por superficies prácticamente lisas. Acá les muestro un videíto donde se puede ver esa habilidad de especies de ratus ratus que realmente las hace bastante complicadas de controlar mediante barreras físicas. Porque saltan muy bien, trepan muy bien, roen, nadan, hasta bucean, y eso hace que tengan muchas estrategias para poder esquivar cualquier tipo de impedimento físico que le pongamos. ¿Se puede colocar alguna trampa para ver huellas y presencia de roedores? Podemos hacer alguna trampa puntual. Normalmente se busca algo que deje la huella. Puede ser talcos. Si se usa talcos, se tiene que usar talcos inertes que no tengan perfumes. Recordemos el tema de la neofobia de los roedores. No es aconsejable utilizar harinas. Pero también hay otros métodos más limpios que utilizar talco. Y más efectivos como para monitorear presencia de estos roedores. Si revisamos bibliografía, vemos que se citan saltos de más de 70 centímetros en rata y de 25 centímetros en ratón, que junto a las características de las uñas y de las patas hacen que puedan atravesar diferentes obstáculos, trepar alturas diferentes, incluso algunas muy significativas, encontrarlas en entornos variados, incluso salir, como les mencionaba, por los inodoros. De hecho, hay descargas de inodoros que vienen con una estructura de trampa para evitar el ingreso de roedores. Acá se pueden ver los senderos. Los senderos marcados por los caminos que hacen los roedores desde la fuente de alimento hasta la madriguera. Claramente se ve ahí los senderos, zonas de ingreso. Acá se ve mucho mejor. Esto es una producción avícola. Ahí se ven los senderos por donde circulan. Y rastros de presencia. En los lugares donde se acumulan polvos, pensemos en un galpón en donde puede haber alguna producción animal o en donde el aseo es un poco deficiente, hay polvo. De repente encontramos zonas limpias, entre comillas, o pulidas. Y eso tiene que ver con el cuerpo lleno de pelo, con el cuerpo peludo de la rata que camina, trepa por ese lugar y va eliminando rastros. Y de repente vemos una zona llena de telas de araña y una zona pegada a la pared limpia de esas telas de araña también puede ser la circulación de roedores en ese lugar. Los roedores tienen en su cuerpo glándulas sebáceas. Y así como les dije que tienen una mala visión y que complementan esa mala visión con un buen olfato, también lo complementan con un buen tacto. Y el tacto lo tienen a través de los pelos, de los que son las vibrizas. Y principalmente bigotes y estructuras de pelos en un tipo de pelo específico que tienen en el cuerpo. Es por eso que en línea general es un roedor cuando se desplaza tiende a pegar parte de su cuerpo contra la pared y arrastrar el cuerpo. Como tiene glándulas sebáceas deja manchas de grasas en esos ámbitos al desplazarse. Y eso es otra señal de presencia, las manchas de grasas. Como se ven aquí. Nadan, roen, dijimos que les crecen mucho los incisivos. ¿Y por qué roen? Les puede crecer de 0.3 a 0.4 milímetros por día los incisivos. Es un montón. En una semana son varios centímetros. Entonces necesitan gastarlos. Y se puede encontrar materiales plásticos roídos, cables roídos, metales roídos, maderas roídas, permitiendo así el acceso. Cables roídos que pueden generar cortocircuitos. De hecho hay algunos productos que impiden la acción de roer. Productos que no contienen biocidas, como este que les estoy mostrando en pantalla, que son aerosoles que generan, son espumas de aislamiento que generan una reacción para evitar que el roedor gaste sus incisivos en estructuras de cable, con una duración de hasta seis meses. Cuando el roedor encuentra alimento y encuentra el alimento en disponibilidad, va a alimentarse de una manera particular, aprovechando la parte más nutritiva de ese alimento. En este caso estamos hablando de una semilla y particularmente del endosperma, donde tiene más valor nutritivo, es más rico para el roedor y el daño es bien característico. más manchas de grasa, en este caso de ratus ratus, miren por dónde están trepando, dónde dejan las manchas de grasa al atravesar esa viga. Zonas de ingreso que deben ser cerradas, nunca subestimen la capacidad que tiene un roedor por pasar por hendiduras pequeñas, un roedor con que pase la bóveda cefálica, que es la altura del cráneo, el resto del cuerpo lo pueda aplastar y pasar por hendijas realmente muy finitas, muy estrechas. Entonces tenemos que hacer un cerramiento bien específico, sobre todo cuando hablamos de puertas, tenemos que poner burletes específicos que estén al ras del suelo con materiales que no puedan acceder a los roedores y que permitan el ingreso a esos lugares. Reparaciones para evitar las zonas de acceso a los roedores, más reparaciones, existen algunos productos específicos para sellar estos tipos de aberturas por donde pueden circular ratas o ratones. Productos que pueden ser, no se recomienda utilizar el poliuretano expansible porque lo puede gastar y puede atravesarlo, sí se recomienda utilizar productos específicos para evitar este tipo de acceso. Es productos que van a generar una duración, se pueden aplicar fácilmente por ejemplo con una pistola de calafateo y bueno, impiden de esa manera el paso de un roedor de una zona hacia la otra. Pueden pasar por diferentes estructuras, normalmente modifican su cuerpo para pasar por estructuras pequeñas, pero puede haber alguna excepción, como siempre digo, como en el caso de esta rata que quedó atrapada de bruces. todas las acciones complementarias a los cerramientos y a las exclusiones tienen que ver básicamente con evitar que el roedor acceda hacia ese lugar y reducir el famoso triade presente para que aparezca cualquier plaga que tiene que ver con la disponibilidad de agua, refugio y alimento. Estas tres cosas son las necesarias para que la plaga crezca y se reproduzca en ese ámbito. Cuando hablamos de agua puede obtenerla a través de alimentos húmedos o de fuentes de agua. El alimento la rata o los ratones comen literalmente de todo mucho vinculado a residuos de humanos pero son animales omnívoros pueden comer desde granos vegetales hasta carnes. Puede haber una preferencia de productos cárnicos o grasas para lo que son especies como ratus norvejicus y más de productos como frutas mieles para lo que es ratus ratus y en el caso de ratón más asociado a alimentos como pueden ser la mantequilla de maní o alimentos elaborados con alto contenido proteico. La modificación del entorno por sí solo no te controla un problema de roedores pero claramente genera que el roedor esté más incómodo al querer ingresar a una industria en la imagen inferior se ve una modificación de ese entorno mediante la colocación de piedras haciendo en un camino y por supuesto con el césped corto un roedor gracias a la neofobia que tiene va a estar mucho más expuesto al moverse desplazarse en la imagen inferior que en la imagen superior insisto con esto solo no controlas el problema del roedor pero te ayuda mucho a que sean eficientes las otras acciones que están dentro del marco de manejo integrado es lo mismo que la estiva esto es una foto de una estiva pésima un extremo de desorden y de sacos rotos que le predisponen y le ofrecen alimento al roedor la forma correcta de estivar es sobre palets y dejando un distanciamiento entre medio de los palets para poder inspeccionar vale la pena recalcar que cuando se ingresan palets a una industria sobre todo cuando vienen los palets enfilmados cuando vienen con film tenemos que revisarlos porque a veces ha pasado que se encuentran nidos sobre todo de ratones entre medio de los sacos y se están ingresando así ya material contaminado dentro del almacén en el almacén incluso es recomendable hacer una franja blanca blanca o de color amarillo clarito normalmente de 15 centímetros 20 centímetros sobre el piso y sobre la pared en el perímetro interno para evidenciar más fácilmente las manchas de grasa se recomienda una altura determinada también de los palets para poder ver en el caso de fecas debajo de los palets y poder inspeccionar mejor y no generar un acceso tan fácil al roedor obviamente que el roedor salta y puede acceder a los palets de mayor altura pero es importante no dejársela tan fácil entonces resumiendo pueden cavar pueden nadar trepan roen saltan y bucean realmente se vuelve muy complejo muy complejo tratar de eliminar solucionar un problema de roedores haciendo una sola acción tenemos que llevar adelante un plan de manejo integrado para poder ejecutar de manera eficiente una estrategia adecuada de control de roedores esto es una actividad pecuaria es una foto que me ha colaborado Leonardo Dazzi de Buenos Aires de la localidad de Pergamino en donde se ve una infestación altísima de rata de alcantarilla en una producción porcina este fue un caso bastante particular en donde el productor tuvo esta infestación de manera intempestiva no podía entender por qué la aparición de tanta cantidad de roedores fíjense en los roedores entre medio de los cerdos fíjense en los roedores masticando las vulvas de las cerdas recién paridas fíjense en las ratas por delante de la zona donde se saca la foto los roedores en las zonas donde está el alimento de los cerdos un problema de infestación altísimo producto un derrumbamiento una eliminación de una zona abandonada que estaba llena de ratas y esas colonias de ratas avanzaron y lo primero que encontraron fue esta actividad porcina y se establecieron ahí el trabajo para poder eliminar esto fue bastante arduo con mucha colocación de raticidez con trabajos muy interesantes como para tenerlo en cuenta a los fines de evaluación de palatabilidad de comportamientos etcétera y lo que les digo que la presión cuando en mucha población encontramos modificaciones en el comportamiento acá lo podemos ver como especies de ratus norvejicus en árboles ¿no? que eso es raro normalmente está asociado a ratus ratus pero bueno este era un nivel de población altísimo y de qué hablamos cuando hablamos de manejo integrado de llevar adelante una serie de pasos ¿no? el primero que tenemos que tener en cuenta es el diagnóstico qué especie tenemos problema en ese lugar estamos hablando de rata en Noruega estamos hablando de rata de los tejados ¿cómo es la disponibilidad habitual de alimento de esa zona? porque nosotros le vamos a estar poniendo principalmente raticida junto con otras acciones y lo que tiene que hacer esa rata o ratón dejar de comer el alimento que habitualmente consume y pasar a comer el raticida que yo le coloco para eso tengo que llevar adelante unas acciones de ordenamiento para restringirle la alimentación que encuentra habitualmente en ese lugar que básicamente es limpieza lo mismo que cerramientos y exclusión dentro de la industria donde se produce el alimento está prohibido el uso de rodenticida se puede colocar en zonas externas y no todos los rodenticidas se pueden colocar de manera continua hay algunos rodenticidas que están autorizados para el uso continuo y otros que no que solamente se pueden colocar ante el nivel de infestaciones de rodedores luego de estos pasos selecciono el producto ¿cómo selecciono el producto? lo más recomendable es tener en cuenta algo que puede afectar significativamente el consumo que es la palatabilidad y la palatabilidad está asociada específicamente a características de la población de roedor ¿a qué voy con esto? cada población de roedor va a tener una preferencia por un determinado tipo de rodenticida y esa preferencia va a estar vinculada a factores genéticos de esa población y a lo que habitualmente comen consumen entonces ¿cómo yo sé qué marca es mejor para mi escenario? para mi industria donde estoy trabajando para mi depósito para mi almacén bueno cuando establezco un plan de desratización conviene utilizar a modo de screening a modo de ensayo preliminar colocar cajas cebaderas con distintas marcas de productos y ver cuál es el más consumido para ese lugar pero la marca A la marca B y la marca C y en ese lugar si tengo un consumo mayor de la marca A utilizo esa marca A y hago mi desratización con esa marca pero esa marca va a ser eficiente y efectiva en ese lugar cuando voy a otro escenario tengo que volver a hacer ese screening porque puede ser que la palatabilidad de otra población de roedores sea diferente no siempre el raticida que fue mejor consumido en un lugar va a ser consumido en todos los lugares después que elijo el raticida configuro la colocación de los mismos en función bueno del marco legal donde puedo colocar donde no puedo colocar y también de las cajas cebaderas que cuento es importante contar con normas de seguridad de cómo voy a colocar ese raticida para evitar la contaminación hacia organismos no objetivos en línea general nosotros recomendamos el uso de raticida en cajas cebaderas puede también colocarse raticida dentro de las madrigueras si usted identifica madrigueras y colocan raticidas es recomendable colocar raticidas en bloques normalmente son bloques parafínicos con sistemas de anclaje que les puedan colocar un alambre o un gancho y nosotros de esa manera poder permitir meter el raticida en la madrigueras y poder sacarlo para ver el consumo si ustedes utilizan pellets o utilizan granos embebidos con raticida tiran un puñado dentro de la madrigueras y después pierden la trazabilidad de ese consumo no saben cuánto se consumió de ese raticida entonces es importante hacer este ejercicio para poder saber el consumo que están teniendo en ese lugar particular ¿Qué elementos conceptuales de control tenemos? acá están listados algunos principalmente elementos de captura viva los vamos a utilizar cuando tenemos el problema de roedor en un lugar puntual y depende del lugar porque también tenemos que tener en cuenta a la persona que le está molestando es a rato ratón si es alguien que tiene una fobia la presencia de roedores yo no voy a colocar una rata o ratón que queda atrapada en una jaula y que la persona después le tenga miedo y no pueda tocarlo moverlo o genera una percepción de rechazo lo mismo que una placa adhesiva que son muy útiles para determinados entornos pero si alguien le tiene miedo a una rata y hay una rata en un departamento en un piso y yo coloco una placa adhesiva la rata cuando entra a la placa adhesiva empieza a gritar hasta que se muere eso puede generar también un efecto negativo en esa acción de control puntual todo lo que tenga que ver con ultrasonidos aparatos electromagnéticos y barreras eléctricas no son eficientes para los roedores porque generan muchos puntos ciegos al desplazarse estos y al mismo tiempo los roedores se acostumbran a este tipo de inconvenientes y fácilmente lo pueden tolerar así que eso no lo contemplamos como herramientas eficaces en cuanto a métodos biológicos y acá insisto y siempre vuelvo al mismo al mismo punto muchas veces habrán escuchado a lo largo de de sus oficios de sus años de trayectoria yo tengo un gato no tengo problemas de roedores la capacidad que tiene un gato de cazar roedores es absolutamente heterogénea depende directamente de la genética del gato de cómo fue criado el gato de cómo es alimentado el gato y aún así hay ratas que tranquilamente pueden enfrentar a gatos y los gatos salir corriendo sin problema pero lo más importante que si hablamos de industria donde se procesan alimentos los gatos también son fuente de contaminación entonces no podemos utilizar algo que contamina para eliminar algo que contamina me explico en algunos países se hizo alguna experiencia con rodenticidas a base de salmonella no aquí en España que también traía dentro de los métodos biológicos y lo más utilizado son los métodos químicos particularmente el uso de rodenticidas quimioesterilizantes hubo algunas experiencias también en algunos países incluso aquí creo que también en donde consiste productos que van a esterilizar a los roedores y evitan así que se sigan propagando el tema es que bueno mientras tanto el roedor vive y sigue contaminando hasta que se muera de viejo un roedor si tiene disponibilidad de refugio de alimento y condiciones climáticas tolerables puede vivir dos años tres años los gatos entonces no son un controlador los descartamos por más que ocasionalmente encontremos a un gato con a un ratón en la boca lo cierto es que si también contemplamos a predadores como perros estos podrían llegar a generar alguna ayuda sobre todo en algunas empresas que trabajan con brigadas caninas para detectar madrigueras así como se utilizan canes para detectar presencia por ejemplo de chinche de cama de Cimex que hay varias empresas que lo utilizan por el olfato también hay perros que pueden detectar presencia madrigueras pero no para el control si quieren divertirse un rato pueden googlear y buscar diferentes videos de ratas enfrentando a gatos que hay para todos los gustos donde se puede ver que claramente no es un animal que pueda controlar a este roedor las placas adhesivas es una herramienta muy interesante sobre todo cuando tenemos el problema dentro de un lugar donde no podemos colocar raticías los raticías los colocamos de manera externa entonces hay placas adhesivas y placas adhesivas hay placas adhesivas un poco más entre comillas desprolijas que las podemos preparar nosotros en algún pedazo de cartón en alguna bandeja y algunas placas adhesivas que ya vienen en formato de plástico con sistemas de anclaje sin sistema de anclaje con estructuras de refugio para ser colocadas dentro de cajas cebaderas el principio básico de toda placa adhesiva es un polímero que cuando el roedor toca con ese polímero se queda pegado y en ese intento y en ese afán de querer escaparse se queda más adherido y se termina muriendo por asfixia al enterrarse el morro en esos milímetros de adhesivo y no poder respirar la placa adhesiva tiene que ser rígida si el roedor es muy grande y la placa adhesiva no es robusta se la puede llevar el roedor si no queda completamente adherido esa placa adhesiva puede haber alguna falla de control si no está bien colocada también es importante colocar las pegadas contra la pared que son los lugares de circulación del roedor bien existen trackers no comercializamos de esto pero existen son productos que podemos teñir algún alimento y producto de esa tinción cuando lo consume el roedor dejan sus marcas a través de sus eyecciones de sus huellas y nos permite también así identificar en qué lugares se está desplazando este animalito y por supuesto las trampas mecánicas las trampas mecánicas clásicas con lugar para cebado en industrias donde se produce el alimento no se puede poner alimento para ese cebado se colocan cebos artificiales que emiten olores de alimento y hay mucha variedad nosotros comercializamos los cebos nara que son muy buenos que tenés de diferentes tipos de olores y como les mencionaba hay algunos olores dulces más para tables y más atractivos para ratus ratus otros más atractivos para ratón otros más atractivos para ratus norvejicus depende y también tenemos una tecnología de trampas que está vinculada a través de un sistema online a una red de información que nos permite cuantificar las capturas las posiciones donde fueron colocadas las trampas que son los sistemas de trap me las trampas tienen que tener determinada presión para que sean efectivas y eso va a depender también del tamaño de la rata o ratón que se esté capturando si la trampa no tiene la presión adecuada es probable que la rata escape o incluso se le arranque un pedazo de su cuerpo y no quede retenida en esa trampa jaulas las jaulas tienen como finalidad la captura viva sobre todo si se los quiere someter a los rodores a determinados estudios para poder analizar presencia de patógenos por ejemplo presencia de leptospirosis son jaulas con un piso falso que cuando el rodor toca ese piso se cierra la entrada se colocan un cego alimenticio para tener más eficiencia en la captura hay que hacer un preservado de lugar o un acostumbramiento de que el rodor pueda observar la jaula abierta en el entorno los rodores son bastante desconfiados ante un sobre todo en poblaciones bajas ante una cosa nueva entonces tenemos que de alguna manera generarle un entorno adecuado para que pueda acceder sin ningún tipo de miedo y capturarlo de esa manera estos generan un acostumbramiento al ser animales inantrópicos muy interesante de analizar asociado a nuestros horarios y nuestros hábitos es muy común hacer inspecciones en momentos de disposición de recibos de diferentes negocios en donde vemos que las ratas salen a la hora en que se saca la basura a comer de la basura entonces tenemos que tener en cuenta también esto como para saber dónde están de dónde están viniendo y cuál es el movimiento de este tipo de roedores existen trampas automáticas que pueden capturar varios individuos a la vez normalmente pueden ser para ratas pueden ser para ratones esta particularmente que comercializamos es para ratones hay diferentes modelos y ya no ya entramos en lo que son los rodenticidas los rodenticidas son productos que matan a los roedores una vez que estos los consumen principalmente en el mercado se encuentran productos anticoagulantes la mayoría de los productos que se encuentran en el mercado son anticoagulantes ¿qué significa que un producto sea anticoagulante? los ingredientes activos que actúan como anticoagulante interfieren en el proceso de generar los precursores de productos que van a ayudar a coagular la sangre del roedor y está asociado fuertemente con la síntesis de vitamina K sin esos precursores que ayudan a la coagulación de la sangre el insecto no puede coagular la sangre el insecto digo el roedor no puede coagular la sangre pero no muere por eso muere porque además de eso los rodenticidas generan lesiones o roturas en capilares internos entonces como se rompen los capilares internos y la coagulación no puede actuar para cicatrizar esa rotura de capilares provocan hemorragias internas y se termina muriendo el roedor el roedor no se muere inmediatamente una vez que consume el raticida tarda un tiempo la velocidad entre el consumo y la muerte del roedor depende de factores como el tamaño del roedor el tipo de ingrediente activo hay ingredientes más tóxicos menos tóxicos y también como es el peso bueno el tamaño ya lo dije el tamaño del roedor bien nosotros como los roedores tenemos una incapacidad de almacenar la vitamina K entonces la vitamina K cuando ingresa en nuestros cuerpos atraviesa un proceso de oxidación y de reducción constante dentro de un ciclo de la vitamina K para producir estos precursores que les mencionaba y esa actividad está regulada por una enzima conocida como BKOR o también llamada vitamina K epóxido de reductasa tiene un nombre bien complejo no quiero complicarles la cosa pero recordemos que esa enzima la BKOR es clave porque en el caso de roedores que desarrollan resistencia mediante un proceso de mutaciones generan una enzima que no es capaz de poder ser inhibida por esos anticoagulantes entonces se vuelven inocuos ante el consumo de estos raticidas lo que vemos en en la práctica cuando el roedor consume un raticida es sangrado por aberturas naturales ¿no? nariz oreja ano existen dos clasificaciones de productos los que son de primera generación también conocidas como polidósicos y los de segunda generación conocidos como monodósicos los productos de primera generación requieren ser consumidos en mayor cantidad para tener un efecto letal de ahí aparece el clásico la clásica warfarina hoy día se utiliza mucho el cuma tetraetilo a través de la espuma que comercializa la ex buyer en Biu y los productos de segunda generación caracterizados característicos por ser monodósicos o sea con poquita ingesta adquieren una cantidad suficiente para tener un efecto letal entre los que se destacan el bromaiolone el difenacumpro cada uno de estos productos tiene una forma de poder cuantificar su nivel de toxicidad y esa forma es mediante un parámetro conocido como DL50 dosis letal 50 la DL50 es la cantidad que tiene que es necesaria de consumo de ingrediente activo sobre hilo de peso vivo del animal para tener un efecto letal del ingrediente activo recordemos que los raticidas pueden estar concentrados en 0.005% 0.0025% dependiendo del producto del que estemos hablando pero nos sirve como forma relativa de poder saber cuáles son más o menos tóxicos dentro de los productos que comercializamos sabemos que los menos tóxicos son los polidósicos en donde se destacan la warfarina el cúmatetra de tilo fíjense los valores de DL50 pasamos de 58 a 16 y los más tóxicos son los el brodifacum o el frucumafem con DL50 cercanos a 0.25 tiene ventaja si tiene desventaja por supuesto que es más peligroso el manipuleo el riesgo de intoxicación en organismos blancos es mayor en productos que tengan menor DL50 pero al mismo tiempo el control de rodeores es más fácil porque ante un menor consumo ya tenés un control eficaz entonces tenemos que tener más cuidado pero al mismo tiempo son productos más tóxicos el riesgo de que aparezca problemas de resistencia a rodenticidas anticoagulantes también disminuye desde los polidósicos de menor toxicidad hacia los monodósicos de mayor toxicidad es inversamente proporcional a cómo va disminuyendo la potencia o la toxicidad del producto que sea que aparezcan genes mutaciones de genes productos de mutaciones que provocan esta enzima BKOR alternativa para poder aguantarse los anticoagulantes no significa que puedan resistir todos los anticoagulantes hay de hecho ocho mutaciones en España están detectadas cinco de esas ocho mutaciones algunas mutaciones te permiten resistir a diferentes activos dentro de los monodósicos el activo que fácilmente adquiere fenómeno de resistencia es la bromagulona otros no otros son un poco más complejos de que aparezca ese fenómeno de resistencia depende mucho de varios factores por eso es importante detectar antes de dictaminar si hay o no resistencia ver si hay o no consumo porque a veces puede haber una falla en el control y se debe al no consumo y no a a la resistencia del producto y si hay resistencia podemos rotar o con activos de mayor toxicidad por ejemplo podemos ir volcando hacia el flucumafem es una buena alternativa o incluso con ingredientes activos que no son anticoagulantes que también existen todos estos los productos tienen un amargante que es el beso alto del antonio o el vitrex es un amargante natural que evita el consumo accidental no funciona al 100% con todos los individuos pero es una herramienta que ayuda mucho a evitar el consumo accidental de organismos no blancos hablamos ya un poquito de la resistencia y de las alternativas a la resistencia básicamente nos referimos a dos ingredientes activos el colecalciferol y la alfacolarosa son dos ingredientes activos que sirven como alternativas a los anticoagulantes si se quiere buscar un poco la contra de eso es que requieren ser consumidos en cantidad son más parecidos a los polidósicos anticoagulantes o sea el roedor la rata o el ratón tiene que comer mucha cantidad de estos ingredientes activos de estas raticidas para tener un efecto letal y la letalidad funciona por otros motivos que ahora les voy a explicar pero lo más importante para destacar que cualquier ingrediente activo no va a tener eficacia si no lo consume la atracción para que sea eficaz el producto tiene que ver con la palatabilidad más allá de los problemas de resistencia que existen en Europa hay muchos estudios principalmente en Inglaterra en Francia en España un poco menos pero también hay bastantes estudios realizados pero si ponemos en una balanza en cuanto a la importancia antes que la resistencia es más importante contemplar el tema de la palatabilidad claro está por supuesto que sí vamos a hablar de algunos ingredientes activos y mostrar algunos productos algunas marcas comerciales de estos ingredientes activos principalmente empezamos hablando del bromaiolona la bromaiolona o el bromaiolone depende como lo querramos denominar es un ingrediente activo anticoagulante monodósico con una DL50 recordemos este valor de 1.12 para tener referencia y que después cuando veamos otros lo podamos saber si es más o menos tóxico es una de las principales moléculas que empiezan a poder generar fenómenos de resistencia la más susceptible o más frecuentemente puede aparecer la resistencia a bromaiolona muy utilizado son de los ingredientes activos si se quiere más económicos y acá le pongo comillas porque el ingrediente activo es económico pero el ingrediente activo está en 0.0 0.05% en el bloque a veces el costo del raticida tiene que ver todo lo que está asociado a la palatabilidad a la tecnología de aplicación cómo se libera la materia grasa que tiene si es un bloque blando un bloque duro y no tanto el ingrediente activo pero comparando precio de ingredientes activos el bromaiolone es uno de los más económicos y tenemos la línea de Bebi particularmente los de mejor palatabilidad son la línea de Bebi Tox broma pasta que son de bromaiolone a base de un soft bite son soft bite de 10 gramos cuyo contenido graso está aportado por las semillas de girasol y de cáñamo ese contenido de pasta tiene determinado grado de humedad que le permite una muy buena palatabilidad requiere este producto por la concentración de bromaiolone estar registrado en LOM eso es importante después tenemos el bloque que tiene canaletas ahora vamos a ver cómo afectan estas canaletas los que fueron precursores del diseño de estas canaletas fue la gente del Ifatech y realmente aporta bastante en cuanto al estímulo para el consumo también tienen semillas de girasol le agregan acá fungistáticos para que perdure mucho más tiempo en ámbitos húmedos está aprobado para ser utilizado en vertederos y alcantarillados tiene sistema de anclaje y son buenos bloques parafínicos con un contenido de parafina que permite también aguantar la humedad son bloques parafínicos de 25 gramos son muy palatables salimos de bromaiolone y nos metemos en difestialona un ingrediente activo casi que el doble de tóxico que la bromaiolone estábamos en 1.12 acá estamos en 0.56 ¿no? valor de L50 miligramos por kilo es bastante tóxico en organismos acuáticos hay que tener cuidado ahí ante una eventual contaminación tiene una toxicidad similar al focumafen y al brodifacum ¿no? es importante contemplar la palatabilidad de estos productos dentro de la línea que manejamos son los productos más palatables la línea de Lifatech con los productos de marca Generation ya sea Generation Gran Generation Mix Generation Pat son los de mayor palatabilidad tienen estos granos embebidos una configuración de packaging que están colocados en bolsitas con una tecnología que se llama T-Plex estas bolsitas le permite tener unas microperforaciones que puede a través de ellas liberarse diferentes tipos de aromas que resultan y le dan más atracción a ese a ese producto a la distancia y la forma en que está impregnada el raticida en el grano es a través de son granos de trigo como olvidé de decirles es a través de una tecnología llamado Turbo Impregnation que es una tecnología exclusiva de Lifatech que permite una una incorporación del producto de manera 100% homogénea está homogénea completamente detenido el grano si ustedes ven algunas marcas en donde no tiene este tipo de tecnología de granos embebidos con raticidas van a ver a unas zonas más oscuras menos oscuras eso significa que el producto no está absolutamente homogéneo y lo importante de la homogeneidad es que ante el mínimo consumo está ingresando una cantidad grande de activos porque en un producto heterogéneo puede ser que el roedor consuma y tenga que consumir más cantidad para llevar a las dosis letales bien es difestelona de 0.025 0.025 esto no requiere el ohm mantiene un determinado nivel de humedad que también le resulta palatable al roedor y al mismo tiempo evita la germinación de ese grano de trigo Generation Mix además de granos contiene cereales y también tiene un aporte graso por girasol también tienen estas bolsas con tecnología TPEX y tienen la tecnología de impregnación la misma Turbo Impregnation acá vemos algunos ensayos de consumo en donde las bolsas son rotas y el producto consumido bestialmente lo mismo que el producto en pasta son bolsas de 10 gramos muy resistente al calor y a diferencia de otros evos en pasta la liberación de la materia grasa que es lo que le da tracción es paulatina hay unos cebos en pasta que la liberación de grasa es muy de golpe entonces en poco tiempo deja de tener efecto de atracción dura como poco tiempo en este caso la generación pasta perdura el efecto de atracción bueno tienen cereales que le aportan la paratabilidad y las grasas le aportan los olores y la atracción sirve para las tres especies de roedores que estamos viendo tanto para ambiente externo y para ambientes internos miren estos ensayos interesante de grasa liberada a las 48 horas de competencia en cuanto a los niveles de grasa comparado con los productos de lifa un nivel de grasa bajo lo mismo el comportamiento con la paratabilidad son productos muy paratables en el mercado hay trabajos muy interesantes que hablan de un 85% de paratabilidad comparado con otros soft bites y también los comportamientos del generation bloque en cuanto a la estabilidad ante temperaturas altas y ante la humedad el generation bloque es 0.025 0.0025 para hablar mejor y son bloques de 20 gramos tiene un formato también con canaletas que es es un diseño exclusivo del ifatech este formato de canaleta y este diseño permite un mayor consumo ahora les voy a mostrar algunas fotos de un ensayo que lleva adelante hace unos años en argentina miren cómo se comporta el bloque a 54 grados durante 15 días el producto de un generation comparado con otros bloques a 54 grados durante 15 días que prácticamente se deshacen se derriten por alto contenido de parafina y porque no tienen una sustancia que le da estabilidad a esa parafina que evita que se derrite lo mismo que la humedad la humedad evita el crecimiento de moho de hongos los productos que no tienen fungistáticos adecuados en poco tiempo con humedades relativas de más del 75% se llena de hongos y pierde palatabilidad absoluta todos los productos tienen que ser colocados en cajas cebaderas por supuesto este es lo que yo le quería mostrar ensayos donde colocamos productos de lifa desde el lado exponiendo las canaletas de ese diseño y los rodores consumen todas esas canaletas básicamente porque estimula ese proceso de consumo y se puede ver aquí también las fecas del consumo apenas tenidas de verde frescas que también esto indica señales de que este material es rico para otros individuos de la colonia brodifacum cambiamos de activo más tóxico todavía que la difetelona estamos hablando de 027 de DL50 muy potente acá hay que tener mucho cuidado con el tema de la contaminación secundaria organismos en objetivos si bien para que un ave que consume una rata que consumió raticida tenga un efecto letal sobre el ave tiene que consumir varias veces la rata varias veces ese tipo de ratas contaminadas con un elevado contenido de activo es probable que con estos ingredientes activos pueda pasar ese tipo de contaminación comparado con la broma de olores que no pasa ni por casualidad ni hablar si salimos de los ingredientes activos con DL50 mayores mayores a mil a dos mil como vamos a ver como en Alfa Calorosa por ende es muy importante la colocación sobre todo de estos tipos de productos en cajas cebaderas para que solamente accedan los roedores también tenemos la línea Baby Baby Brody y tenemos el Extreme y el Facun Pasta los cuales tienen también semillas de girasol como componente graso son bloques de 10 gramos y SoftBytes de 10 gramos Brody Facun al 0.0025 y el Facun Pasta es Brody Facun al 0.005% que ese también requiere el Ohm lo mismo para el bloque acá lo tenemos los que son al 0.005 requieren el Ohm recordemos eso y lo podemos utilizar con sistemas de anclaje y poseen también fujistático que permiten una buena performance en ambientes con alto contenido de humedad ya para ir cerrando entramos en los últimos ingredientes activos y el Focumafen que es uno de los más tóxicos está aquí es un producto desarrollado en la década del 80 es uno de los anticoagulantes más modernos entre comillas y es muy muy efectivo en control de ratas y ratón hay que tener mucho cuidado porque también puede generar contaminación secundaria en animal no target y es el producto el storm el storm que puede venir como el storm secure o el storm en bloque con sistema de anclaje recordemos que estos son Focumafenal 0.0025 BAF que es el laboratorio que formula este producto tiene un agente coacionante exclusivo que le permite una buena performance y resistencia en ambientes cálidos manteniendo una excelente palatabilidad si ustedes van a ver que el storm es un producto relativamente más caro comparado con los otros ingredientes activos anticoagulantes que estuvimos viendo hasta ahora pero la palatabilidad es extraordinaria realmente al punto tal que en algunos ensayos que hemos probado diferentes marcas claramente los roedores ingresan ven otros raticidas no lo consumen pero dejan sus deyecciones tenidas de storm producto de consumo de otra caja cebadera las espumas como el racumín que contienen cuma tetratilo que es un ingrediente activo de primera generación polidósico con una del 50 de 16.5 miligramos por kilo es más potente que la warfarina pero menos potente que el resto de los monodósicos claro está es una espuma que viene con una cánula sirve para colocar en zonas donde circulan los roedores y los roedores se le impregna esa espuma en el cuerpo y como tienen hábitos de limpiarse cuando se limpian ingieren esa espuma y después se mueren la espuma es expandible persiste un par de semanas es una herramienta muy interesante como complementaria sobre todo para tratamientos en interior en algunos lugares de circulación de roedores cerrados complementaria a la acción de raticidas pero es muy buen producto racumín la alfa colarosa ya salimos de los ingredientes activos anticoagulantes es un ingrediente activo con una DL50 mayor a 5000 acá ya estamos hablando de productos muy seguros para mamíferos pero complicados y letales para roedores ¿cómo funciona? hace una modificación de procesos metabólicos que también incluyen actividades neuronales y el ritmo cardíaco produciendo hipotermia y eventualmente la muerte para que esto suceda el ratón lo tiene que consumir son productos enfocados al control del ratón va a funcionar eficientemente en roedores pequeños en ratas no es tan eficiente o no es eficiente y también tiene una contra que cuando hace mucho calor estos procesos de hipotermia no se logran en verano cuando hay consumo de estos productos puede haber aún una falla en el control porque el mismo entorno hipercálido no genera ese problema de hipotermia que termina ocasionando la muerte el producto que comercializamos como alternativa para ratones es el alfa kill es alfa colorosa al 4% son soft buy con muy buena aparatabilidad exclusivo para el control de ratón y después pasamos al colecalciferol que hay dos marcas que comercializamos una de en vivo o buyer la ex buyer que es el harmonix y otra de debuff que es el ontra ambas son colecalciferoles tiene una DL50 mayor a 2000 eso también reduce significativamente el riesgo de contaminación a organismos no objetivo pero requiere un consumo elevado lo bueno que al tener una muy alta DL50 una baja toxicidad están utilizados para el cebado permanente y se puede utilizar en caso de alta infestación eso permite un control rápido de las instalaciones ¿por qué? porque el colecalciferol en consumo pequeño lo que produce inmediatamente es una detenimiento en el consumo del roedor el roedor no come más come un poquito de calciferol y deja de consumir y después tiene un efecto letal lo primero que ocurre es baja el consumo y después se muere el roedor viene el softbike de 20 gramos en el caso del harmonix y el se lo entra lo mismo y el colecalciferol al 0.077 el se lo entra con el calciferol al 0.075 cambia obviamente el resto de los compuestos alrededor de ese ingrediente activo que puede en función de las experiencias tener más o menos palatabilidad en ambos casos es fundamental hacer un precebado de hecho harmonix tiene el cebo sin activo para hacer el precebado y el estar constantemente reponiendo producto una vez por semana una vez que se hace el control se hace el control de manera efectiva y rápida pero requiere un trabajo muy muy fuerte de colocación de cebo de manera frecuente todos los productos de colcalciferol como es que mata el colcalciferol al roedor genera un problema de hipercalcemia y termina así muriendo muriendo la rata al día o a los dos días del consumo interrumpe la alimentación después produce la hipercalcemia y a los cinco días se muere el individuo los problemas de envenenamiento a organismos no objetivos es muy difícil acá hay algunos datos en función de los valores de L50 para que mate a un ana de azulón que son este tipo de patos tiene que consumir aproximadamente ese pato un kilo supongamos que pesa un kilo ese pato tiene que ingerir 133 sobres de 20 gramos o en el caso de un un perro de 10 kilos para para tener un efecto letal debería consumir 10.000 ratones que hayan consumido sebo con colcalciferol o sea realmente es muy difícil el consumo acá tenemos un ciclo de tratamientos con el preservado la inspección y los momentos donde tenemos que hacer la reposición del sebo para poder llevar adelante este tratamiento que es dentro de los que estamos viendo sé que mayor seguimiento hay que hacerle para poder tener un efecto un efecto eficiente las cajas cebaderas tenemos un montón de modelos para exterior para interior imitando cañería para colocación en entretecho con sistemas para evitar la 100% la neofobia como las las neo con diferentes sistemas de seguridad para colocar adentro las trampas de captura física para colocar adentro las placas adhesivas hay tantos modelos como tipos de trampas que vendemos para ratón para ratas con dispositivos como el Z-Biter que podemos colocar varios cebos y vemos el consumo con un dispositivo transparente todas estas es importante colocarlas con una buena identificación con un cuidado anclada a la pared de hecho también existen unos alambrecitos que se pueden directamente adherir a la caja cebader y a la pared para evitar que sean removidas porque si esto queda separado de la pared la rata pasa entre la caja cebader y la pared y relativizada con un croquis con un croquis que nos pueda y nos permita a nosotros poder llevar adelante una información respecto al consumo y a la dinámica de los roedores en ese entorno que también al mismo tiempo nos va a brindar mucha información respecto a cuáles son los puntos calientes y las acciones complementarias a llevar adelante todo esto en industria pensemos en la ciudad donde encontramos los mismos lugares los mismos entornos de oferta de alimento de refugio de actividades de zonas de ingreso de alimentos dañados y le agregamos también la difusión que pueden llegar a tener los medios de comunicación este tipo de encuentro con plagas de roedores que impactan directamente en el supermercado en la panadería en el lugar al punto que generan la clausura del día siguiente entonces realmente el comerciante tiene que comprender la importancia del control de roedores para poder llevar adelante un manejo integrado que evite este tipo de situaciones que puede llevar al fracaso al cierre de su empresa el y acá termino el ciclo de manejo integrado de roedores culmina cuando remuevo los roedores muertos ¿por qué? porque un roedor muerto es un foco de otras plagas como pueden ser moscas y también hay muchos ectoparásitos que como van a detectar que ya ese animal está muerto van a buscar sangre caliente por el entorno principalmente pulgas entonces después de la eliminación de roedores cuando hay muchos roedores tengo que aplicar una desinsectación para eliminar esos ectoparásitos y también eliminar esos roedores muertos que pueden ser muchos o pueden ser pocos y evitar que se nos escapen algunos y sacamos un poco de ese mito urbano de que los raticías momifican como me han dicho varias veces momifican a las ratas y vemos un roedor así es producto del avance de los microorganismos que fue descomponiendo ese cuerpo las raticías no momifican no generan esto esto es generar un abandono de que no fue removido ese roedor muerto además de los malos olores que pueden llegar a provocar bien aquí estamos una hora y cuarto hablando de roedores les agradezco muchísimo vuestra paciencia pasamos a responder ahora sí algunas preguntas muchas gracias acá me están escribiendo gracias Rafael gracias Franco Gonzalo Martínez pregunta en qué dirección de Dos Hermanas hace el seminario de la semana que viene gracias Gonzalo te voy a pasar un correo si puedes escribir hernan.funes arroba pelsis.com y te paso el flyer ahí en el flyer tenés la dirección es un centro de educativo en donde tiene un auditorio muy lindo en la ciudad de Dos Hermanas no recuerdo de memoria la dirección pero vos pones ahí el nombre del centro en Google y te salen las coordenadas para poder acceder fácilmente es muy fácil de llegar tiene estacionamiento tiene parking y el lugar está está muy muy bueno así que escribí un correo y te paso bien la información y a los que se ingresaron después les recuerdo que el jueves que viene vamos a estar llevando adelante un encuentro presencial en la ciudad de Dos Hermanas vecino a Sevilla en donde vamos a estar hablando de diferentes temas nos va a acompañar el cuerpo comercial de Pelsis y vamos a hablar de manejo integrado de cucarachas manejo integrado de especies de insectos voladores insecto captores tecnologías que están por venir nuevos desarrollos resistencia a insecticidas cómo rotar productos para evitar los fenómenos de resistencia a piretroide es un problema tan común con el cual cada vez es más frecuente de encontrarnos y manejo de aves manejo de aves también bien seguimos recuerden hernan.fun es arroba persi.com ahí le puedo pasar más información acá preguntan en el Reino Unido se comercializan productos para el control de roedores basados en polvo de mazorca de maíz en España no veo ningún producto registrado con esa materia activa se sabe si realmente es efectivo los conozco entiendo que si tiene un grado de efectividad interesante no están registrados aquí habría que ver la posibilidad de traer alternativas de menor toxicidad que puedan ser utilizadas normalmente este tipo de productos requieren como mencionaba también en los no anticoagulantes un mayor consumo de producto y eso para que eso ocurra hay que hacer una estrategia de manejo integrado fuerte restringiendo las ofertas naturales de alimentos del entorno rafael pregunta por las presentaciones escribí un correo hernán funes arrosis punto com y les paso las presentaciones sin ningún problema catherine por acá pregunta en tema de control roedor existe una norma donde me indique la distancia entre cada estación cerradera y la fórmula determinada para el cálculo de tendencia hay algunos trabajos interesantes para establecer estándares de control de plagas en industrias alimentarias y en donde se toca ese tema la verdad es que no hay algo establecido así como literal si quieres catherine escríbeme que te puedo pasar algunas referencias normalmente rondan entre los 15 y 20 metros pero te puedo pasar esos informes como para que los tengas de referencia y puedas establecer alguna estrategia adecuada de cuantificación y de manejo mi mail es hernan.funes hernan.funes arroba pelsis punto com hernan.funes arroba pelsis punto com con qué redodenticida se evita actualmente la contaminación secundaria de especies protegidas como las rapaces Juan José Najas pregunta con los que no son anticoagulantes con eso tenés 100% de seguridad y ahí principalmente tenés dentro de las marcas que vimos el Celontra o el Harmonix Diego un abrazo Diego Antonio gracias Arturo gracias Víctor pregunta en un conjunto residencial la evidencia de rodillas de alcantarilla pero en el conjunto no hay factores de riesgo son cultivos aledaños y construcciones aledañas ¿cómo podrías ser una estrategia adecuada dentro de este conjunto? muchas gracias algo tiene que estar comiendo no te estoy comprendiendo bien si querés mandame un poco más de detalle por correo de la situación y lo podemos trabajar en conjunto sin ningún problema pero entiendo que por lo que mencionás está consumiendo algo del cultivo no sé qué cultivo es no sé la distancia que hay a veces puede pasar que el problema de rodillas esté en un ámbito urbano y los rodillas no estén particularmente consumiendo el alimento de ahí sino que estén consumiendo en zonas aledañas porque hay un basural o un foco de algo que esté alimentándolos tendríamos que hacer una revisión más detallada Víctor un abrazo gracias acá saludos a Bolivia también que me escribieron bien bueno me preguntan por diferentes proveedores de Brody Facum realmente todos los productos de Baby son productos de muy buena calidad y la clave en la calidad tiene que ver con la palatabilidad del producto a ver una consulta ¿cómo podemos ayudar a disminuir la presencia alta de rodillas una empresa ubicada entre plantaciones de caña si se ha saneado y saturado las estaciones pero se sigue evidenciando el consumo ese tipo de situación Katherine me lo han comentado y han solucionado particularmente con el uso de un producto que tiene marca específica que tiene una palatabilidad en ese tipo de entornos ha resultado muy eficiente que es el storm yo no sé qué experiencia has tenido y cuando dices que han saturado de estaciones hay que ver cómo se aplican porque a veces el storm se puede aplicar directamente en madriguera si quieres insisto escríbeme y podemos profundizar un poquito el tema y te puedo dar algún tip en función del escenario donde estés trabajando cuando me escriban hernan.funes arroba persis punto com me detallan por favor el lugar así yo también los los puedo contactar con algún comercial de la zona red de acantarillado en taco pregunta teodoro el 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 del ifa el como es el generation el generation bloque ese es muy bueno bien gracias ávila o esta pregunta está buenísima césar pérez macías pregunta en varias ocasiones nos encontramos con caracoles y babosas en zonas húmedas dentro de los portasebos el uso de molusquicidas dentro de los portasebos puede crear rechazo para que el roedor haga ingesta pero no me deterioran los raticidas caracoles y babosas la respuesta es sí es un problema ese difícil solución porque lo mismo que si aparecen hormigas o algo que te deteriore el sebo los caracoles y las babosas te lo comen el sebo y los raticidas los ingredientes activos no le hacen nada a los moluscos o sea estamos en un problema yo hasta ahora lo que veo son foco lo ves en foco no lo ves es algo como generalizado y trato de ubicar de dónde están viniendo esos caracoles y babosas y aplicar molusquicidas o como metacetaldeído de este estilo en donde están las babosas o caracoles pero no en el portasebo porque si vos colocas producto en el portasebo podés afectar en la aparatabilidad posterior sí eso sí es así bien bueno creo que estamos algo más por aquí muy bien creo que estamos ahí respondí todo si quedó alguna pregunta hernan.funes arroba persis punto com les agradezco mucho su tiempo espero que les haya gustado esta presentación que quedó grabada luego la subiremos en nuestro canal de youtube si quieren la presentación escríbanme en un correo yo se las mando así como el link de este video muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto hasta luego